Era repartidora. Apareció en mi puerta con el pedido de otra dirección. Yo le indiqué la correcta. Y ella a cambio me invitó a cenar. Tenía un don. Amaba cocinar. También tenía la manía de hacerme madrugar cada día. Desde ese momento siempre estuvimos juntos. Aunque su mayor obsesión, la más fuerte, era cogerme de la mano. Siempre de la mano. Siempre juntos. La amaba. La quería tanto. Así que tuvimos casi 40 años juntos. Y quien me iba a decir que, en mi último instante, no podía tenerla a mi lado. Tengo el don de viajar en el tiempo, pero no de alterar los acontecimientos. Así que decidí vivir nuestra vida en bucle.